Hola, soy el hermano Raúl y soy el asallista. Este es un challenge de edición especial. A partir de cinco preguntas por el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Las mujeres. Y los caballeros. Para este challenge, el primero que coja ese objeto que esté hasta el frente, va a tener el derecho de contestarlas. Y les voy a comprobar que ya saben más que... Y la pregunta, ¿de dónde sale la ceniza que se utiliza el miércoles de ceniza? Él es Carlos. Yo soy el miércoles de ceniza. Carlos, la pregunta, ¿de dónde sale la ceniza que utilizamos el miércoles de ceniza? ¿Cómo? No sé. No sabe. Le cuentas a Carlitos, ¿de dónde sale la ceniza que se utiliza el miércoles de ceniza? De el día de Ramos del año anterior se usa esa ceniza. Ok, de los ramos que se utilizan el domingo de Ramos del año anterior se hace un proceso y se utiliza después. De ese proceso se impone. Muy bien. Punto positivo para las chicas. Les dije que eran las mejores. La segunda pregunta. ¿Por qué 40 días la cuaresma y no 30, 100 o todo un año? ¿Ya? ¡Rápido, rápido! Ella es Mariana. Y soy lazayista. ¿Y él es Santiago? Y soy lazayista. ¿Quién tiene la respuesta a la pregunta? Dale, Mariana. ¿Tú qué cogiste primero la llave? ¿Por qué? Pisos y pisos. ¿Por qué resucitó ese tiempo en donde resucitó? Santiago, ¿tú? ¿Por qué se ayunan 40 días? Descuento. Son 40 días porque es un símil del tiempo que duró Jesús de Nazaret en el desierto, donde fue tentado. Donde el diablo supuestamente le ofreció todas las posibilidades del mundo, pero Jesús fue capaz con oración, con ayuno y después con limosna de vencer esas tentaciones. La tercera pregunta. La tercera pregunta. ¿Qué es la cuaresma? Dale, Tefa. Él es Nicolás. Y soy lazayista. Ella es Tefa. Y soy lazayista. ¿Y qué es la cuaresma? La cuaresma es la celebración que se toma cuando Jesús llega, pues antes de llegar a Nazaret, los 40 días que duró en el desierto. El, el... No, es el paso. No. No, bueno, me perdí. Bueno, me perdí. Tefa. ¿Y la cuaresma? La cuaresma son los tres días después de que resucitó a Jesús y fue el igual. Tiempo también que duró en el desierto, caminando. Hasta llegar a Nazaret. Ok, les cuento. La cuaresma es un tiempo litúrgico que la iglesia ha organizado de 40 días. ¡Cuaresma! ¡40! Pregunta 2. Yo dije 40. Y es un tiempo oportuno, un proceso, se invita a un proceso de cambio, de conversión. La cuarta pregunta es, ¿qué acciones se privilegian en la cuaresma? ¿Listo? Piénselas. ¡Ya! ¡Vale! 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 Ella es Vale. Y soy la Zayista. Él es Juan Esteban Garzón, alias Pepa. Y soy la Zayista. Bien, muchachos. ¿Cuáles son las acciones? En este caso tú, Juan. ¿Cuáles son las tres acciones que se privilegian en la cuaresma? La oración, la limosna y el ayuno. ¡Uy, brillante! ¡Por fin ganaron, por fin! Oración. 40 días para tener el corazón abierto a la experiencia de la oración, que es el diálogo con Dios. ¡Ayuno! No es no solamente no comer, o comer pescado, eso es más caro que la carne a veces. Sino, proponernos y tener una intención de cambiar. Por ejemplo, no decir groserías. ¡Es que... O si tú eres una persona que dice muchas mentiras, pues no las digas. Y finalmente, limosna. Es la invitación a ser solidarios. Dar de lo que tenemos al que más lo necesita. Y la última pregunta. La condición. Tienen que llegar todos a la silla y sentarse. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Termina la cuaresma? ¿Cuándo termina la cuaresma? El lunes es de abril. ¿Pero cuándo termina la cuaresma? Después del domingo de Ramos. ¡Y el domingo de Ramos! ¡No! La cuaresma termina cuando inicia lo que llamamos Semana Mayor o Semana Santa. Y es el domingo de Ramos. Cuando Jesús entra a Jerusalén y es alabado como Rey y Señor. ¿Listo? El reto es el siguiente, muchachos. ¿Vienen ustedes qué? Con la broma de sus compañeros de cada grupo. Ponérsela. Verse muy, muy gordos. Y correr una distancia que les voy a indicar después cuál es. ¿Listo? ¿Tienen para eso? Vestirse. 30 segundos. Excelente. Ese equipo es muy fácil. Entonces, de venir desde aquí hasta la palmera que está allá. Ahorita les muestro la palmera. De venir en rollitos. Y el primero que llegue es el equipo ganado. ¿Listo? ¡Venga, porras! Y recuerden, estamos en la Ola 40. Comparte tus experiencias con el hashtag Ola 40. Para toda la familia lazayista, ¿cómo dicen chicos? ¡Oléjate con la Ola 40! ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! Y recuerden seguirnos en ArrobaLazayistas, Twitter, Instagram, Facebook. ¡Vámonos! ¡Oluís! ¡Muchas gracias!